Hey que pasa cachorros continuamos con the witcher 3 wild hunt vamos a continuar con la misión de tris para intentar rescatar a bueno evacuar a todos los magos que hay en esta ciudad porque se está volviendo muy loca han puesto un guardia aquí en la puerta de lo comentó y era el ahora cuando me ha acercado a la casa han puesto un guardia en la puerta de la casa de tris pero he pagado en avance el todo el mes lo hiciste pero pagaste el precio antiguo los riesgos son más grandes ahora y así debería que el resto de la casa de tris pero tienes algo de más, querido dame la caja y salga de aquí el collar manos o robo el collar gerald you don't need to iwana grab your things and let's go out when i need your help i'll ask for it what are you angry Oh, ¿angre? No. Pero ellos merecen la caja. Ellos riesgaron mucho solo por la salvación de mí. Ellos tomaron un riesgo, por cierto, por una tasa pesada. Sí. La cosa es que podrían haber tomado la caja y me convertirme a los pescadores, pero no lo hicieron, lo que fue extremadamente honorable por los Estandardos de Novigrad. Por favor, no hagas excusas para ellos. Garret, podríamos debatir Mars o cualquier otro tema, pero no tengo tiempo para eso ahora. Viste lo que está pasando en la ciudad. ¿Cómo puedo ayudar? Todo está deslizando. No sé dónde empezar. Debería llevar a todos los magos a la caja, lo pronto sea posible. Lleguen a este barco. Pero Berthold y Anise todavía tienen que aparecer en el punto de encuentro. Berthold y Anise. ¿Quién son? Un grupo joven. Él es un alchemista. Tuve una práctica en Gildorf. Ella estudia en Aretuza. Estoy preocupada de que las personas que han golpeado, podrían haber convertido en la caja. ¿Ves? Mis hostes no fueron todos malos. No será fácil llegar al puerto. Hay muchos guardias en las calles. Así que no nos vamos a llevar las calles. En caso de problemas, todos nos encontraremos en la Kingfisher. Hay un camino para girar los placas de la caja. Y aparentemente, esos pueden llevarte a todos los caminos. No sé que los seos de Novograd no van a correr a nadie. Pero eso no significa que sea seguro. Es por eso que te pongo. Te necesito encontrar el camino para los caminos. Cuidarte el camino para los otros. Y hazlo rápidamente. Los caminos podrían descubrir nuestro plan en cualquier momento. Vale, pues saquemos a los magos de ese sitio. ¿Ahora entiendes mi predicamento? Entendido. Ayuda a los dos y poner a todos los otros en riesgo. O ir directamente a la Kingfisher. Abandonar a los dos a una cierta muerte. ¿Qué hago, Geralt? Bienlos, verkl? ¿ 뜨baga estositos? Perfecto. A tope. Bañales, emigran yacyrarnos en Berthold. Si les escribir así, sería cruel. Dang, pero ya tenemos que ir ahora. Los palaveras r campusesan. Visitar la viaje. Perfecto. Vale, pues vamos a buscar estos dos y espero que no les pase nada a los otros. Y si pasa algo, pues ya habrá que adaptarnos a aquella situación. Y liar la parda. ¡Uuuh! Así se bajan las escaleras. Con estilo. Con estilazo. Mira el guardia. Me voy a dar por culo seguro. ¡Hostia! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¿Y el otro? ¡Hostia! Vale, ya está el otro. Caguen las flechitas. Te las puedes meter por el culito, chaval. Las flechitas. Tú también. ¡Ah! Carga, carga la ballesta. ¡Carga! ¡Mójate un poquito! ¡Anda! Estás un poquito quemado. No lejos, en la caja. Ahora, quieto, Geralt. Me gustaría no dar la atención a nosotros mismos. He oído una flecha caer por ahí. Vale. Cuando yo corro, Triss corre. Una patrulla. No podemos dejarlos vernos. Una patrulla. Joder, vaya nochecita. Para hacer esto. Mira como se le moja el pelo a Geralt. Mola un montón. Y la capa, eh. Bueno, la capa. La vestimenta. Las faldas. Por así decirlo. No son faldas. Son... Esa parte del traje de arriba. Que cae con estilo. ¡No! ¡Gatito! ¡Hola gatito! ¡Otro gatito! ¡Esta es la casa de los brujos! Esta es la casa de los brujos. ¡Esta es la casa de los brujos! ¡Esta es la casa de los brujos! ¡Buen trabajo! ¡Los! No, te lo pregunto. ¡Nos hemos hecho nada mal! ¡Cierto! ¡Esto escucho varias veces al día! ¿Qué, eh... ¿Qué es lo que pasa con mi recompensa? ¿Para recompensa? ¡Oh, bien! ¡Tienes que ir a la cabeza! ¡Miricoles! ¡Fuerzo a los brujos! ¡Fuerzo a los brujos! ¡Fuerzo a los brujos! ¡Nito Carlos! ¡A los brujos Nito Carlos! ¿Estáis bien? Vale, están bien. ¿Estás bien? ¿Puedes andar? Sí, sí. No me quedaré aquí. No soy una mentira. ¿Pertal? ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Los van a encontrar antes de llegar al puerto! ¡Los van a encontrar! ¡Los van a encontrar! ¡Los van a encontrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos a evacuar a todos los macos... Hmm... ¿Esto? Sermón de un ciudadano preocupado, lul Ok, ¿tiene pinta de ser de una misión? ¿Una misión secundaria? Sí, es una misión ¡Hostia! Recordad unas gentes que un fuego no puede detener una... Vale Un ciudadano preocupado, desigualdad la misión... Ah, no me lo pone, ok Normalmente sale, misión actualizada Has leído una nota Pero bueno, esta vez no Ah, ya estamos volviendo Chicos, vamos Vale, nos están siguiendo ¿Por qué tengo la impresión de que va a haber una emboscada por aquí? Qué susto me ha dado ese tío, coño No te metas así con esa cabardita Eres muy sospechoso, tío Encima de su cabeza Tipo sospechoso Estamos yendo al bar De presila Todo parece en orden O sea que estés demasiado tarde ¡Maldita! Están aquí ya Oh, mierda En lugar de correr ¡Cuidado a verlo! ¡Aaah! 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 Aaaaah! ピ магia Aaaaah! Aaaaahhh! Aorie no me aparezcáis volando en el aire ¿Y los magos? ¡Damelo! Hicimos demasiado tiempo. ¿Eso tiempo? Hemos rescatado a dos personas. Sí. Y perdímos uno. Por haber ido a rescatar a esos dos. Lo bueno es que llegamos aquí antes de encontrarse a los demás. Joder, hay que ver el lado positivo, ¿no? Coño. Venga, vamos. Buena cosa que llegamos aquí antes de encontrar el Hatch. Grabar a los otros. Esto no es sobre números, Geralt. Esto no es tiempo, ¿no? Ven conmigo. Hay que salvar al resto, ¿no? Habrá que preocuparse más de los vivos que de los que están muertos. Por aquí, Geralt. ¿Eso? ¿Qué ha sucedido arriba? ¿Tiene todo bien? No. Todo no está bien. Geralt, espera un minuto. Tengo que ver si se ha hecho. Por las lágrimas, mi querida señora. No deberías preocuparte por ti. Si te arrepienta tu belleza. Supongo que tienes que preocuparte bastante. No, yo nací malo. ¿Crees que Kavir, también? No, pero estoy ayudando a los otros. Tú me conoces. Un corazón dorado. Un corazón dorado. Ah, sí. Un corazón dorado. Sí, te conozco. No tienes corazón. No te quedes salvado. Ahora resulta que tienes corazón curioso. Esta me parece más. ¿Puedo empezar a morir ahora? Están quemando magias por meses alrededor de aquí. Pero solo desde recientemente en esta escala. Además, me espero tener amigos en Kabir. Esa es tu interés, ¿no? Triss está empezando a hablar. Hablaremos tarde. Dejadla que hable. Hemos esperado mucho para escapar. Hasta que podamos asegurar que Kavir nos llevará. Hasta que podamos adquirir bastantes coines para contratar un barco. Hasta que podamos encontrar un capitán que podamos confiar. Hemos esperado mucho tiempo. No hay más tiempo para desesperación. Debemos dejar Novigrad hoy. ¡Esto es una locura! Los luchadores están en todos los lados. Así que llegaremos a la puerta y a través de los cerros. Seguiremos y acceder un camino seguro para nosotros. ¡Oído cocina! ¡Oído cocina! ¡Oído cocina! ¡Oído cocina! ¡Oído cocina! ¡Pero quizás! En el caso de que morirá con dignidad. ¡Veas armas en la mano! No conectadas a un barco, pregando por misericordia. Voy a ir a los cerros ahora. Voy a señalar cuando el camino es cerrado. Seguiré mi camino. Y no te acercas de eso, no importa lo que. Yo voy con Geralt. ¿Tú, Dykstra? ¡Va a la puerta y vea que todo está en orden con el barco! En mi camino. ¡Nos encontraremos allí! ¡Eso espero! ¡Tris! ¿Verdad quieres ir conmigo? No hay ofensos, pero... ¡Fensos, perdón! ¡Para hablar y levad el camino! ¡Gracias por ayudarme! No hay necesidad de agradecerme. ¿En serio? No, no hay. No sabes cuánto significa. Tener a alguien que puedes confiar en esta ciudad. Está bien. Será pronto pronto. ¡Mmm! ¡Pero pronto! ¡Pero pronto! ¡Va a haber fiesta! ¡Mucha fiesta! ¡Muchas fiestas! ¡Oooh! Tenemos aquí un... Espera, espera, que hay un muro... ¿Qué es esto? No, no es nada. Botas, piel de cabra, lingote de plata. Botas de rastreador. Pueden ser buenas. Ahí, ahí, subete al cofre. Ah, vale, cuando sale en rojo es porque se puede interactuar con él. Ok. Es que cuando sale en rojo aparece de misión. Ya no sé por dónde meterme. Izquierda o derecha. Ah, no. Aquí hay un derrumbe. Y esto está cerrado. Vale. Era derecha. Esta nota que sale aquí, hasta arriba. Vale. ¡Gracias! ¡No hay un camino! ¡Gracias! ¡No hay un camino! ¡Gracias, Perry! ¡Gracias! Los poemas de Gonzalo de Versailles. El día de los crónicos de Verazza es increíble. Rara, solo ediciones de primera edición. No, no. No, no. Ah, pensé que había un libro. Se va de nuevo y grado hoy. No, supongo que nos encontraremos más adelante. ¿No? Las crónicas. El Susurrador de Caballos. Ahí está la puerta por la salida. El que sabe. Cuida tu espalda, soldado. El Susurrador de Caballos. Otra vez. Ya tengo dos libros. Descripción de las razas antiguas. Bromas de los gnomos. Los sabios elfos. ¡Cuida tu espalda, soldado! ¡Otro libro más! Bestiario. Ok. El bestiario sí que me puede interesar. Perlas del Norte. Navigrado. Hola. Y ahí fue donde empecé. ¿Aquí más libros? Sí. ¡Madre mía! ¿Hay una de libros en este juego? ¡Eh! Hay un libro en rojo ahí. Ah, no. Es un ladrillo. ¡Ja, ja! Bueno, igual que el resto de libros. ¡Ja! Vamos a ver por aquí. Poesías completas. Y poesías completas. Vámonos. Por si acaso me dejo algo. ¡Oh! Hechizo equivocado. ¡BAM! ¡Tris, encontré un saludo! ¡Lo encontré! ¡Y por un minuto tengo un problema! ¡BAM! Date quitecito. ¡Tú! ¡Hostia! Me ha acercado demasiado. ¡BURN! Hostia, le ha explotado la cabeza al otro, ¿no? Y arde. Espera, espera. ¿Qué por aquí? ¿Hay algo por aquí? ¿Clavos? ¿Clavos? El minuto de hierro. El minuto de hierro. ¡Bah! No me puedo dejar el hierro, ya sabéis por qué. Espera, no estoy registrando los cadáveres. ¡Bah! Solo tienen sesos y lo de siempre. ¡Oreja de monstruo! ¡Jaja! Tengo un montón de estas. Un montón. Literalmente. Me puedo hacer un collar de orejas. ¿Qué demonios? ¿Murciélagos? ¿Murciélagos? Ratas. ¡Oh! 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 Se ha cabido un cadáver ahí. Pensé que eran murciélagos. No. Son ratitas. Sal, ratita. ¡Pack! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Oh! Estamos justo abajo del cuadro. En elanto de Carlos, los cuidados de los cordillosos en los cordillosos. No es una coincidencia. Los perros tenden que desaparecerse sin un triunfo. Estás hermoso. ¿Todo bien? Unos pisos en mis espadas y pánlas. ¡No, realmente! Tienes que limpiar tus hermosas, una situación infecciable o otra vez. Luego Geralt, vamos a encontrar un camino al porto primero. Me deja examinarlo, espera. Ahí está. ¿Y esto? Esto es otra misión, supongo. Que se me ha conectado con esta. Ah, espera. Si es por aquí, joder. No sé por qué la chiquilla estaba mirando hacia el otro lado. Ah, por eso dimos la vuelta. Vale. Joder, pues la tía sabía que la puerta estaba cerrada antes de llegar. Estupendo. ¿Y esto es arpazo? Oh, shit. Ok, por eso estaban los cadáveres por aquí. Eh, eh, eh. Pon la vista de brujo. Ahí está la vista de brujo. Los arpazos. ¿Nada más? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estás muerto? Estás muerto. Estás muerto recientemente. De los cuchillos en la cabeza. Un vampiro más lejos. Quédate cerca de mí. Un vampiro. Estupendo. Bestias. Malditos. Cognitos. Espectros. Necófagos. Híbridos. Híbridos. Vampiros. Aquí está. Espada bufada. Poder, pues no sabía que los vampiros podían dejar esos arpazos. Pensé que era un licántropo. Más que un... Un prelobo. Más que un vampiro. Es un catálogo. ¿Un qué? Un vampiro. Cuidado por su veneno. Estupendo. Veneno. Estupendo. Te duele la espadita cargada, eh. Chavalote. Wow. No. 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 Es una fuente fuente de ingresos. ¡Vamos! Sigue ya. Se acaba abajo. Supongo que si avanzo. ¿Vendrá conmigo? Uy, ¿Este quién es? Verás. Ah, vale, es este. Ah, vale, es este. Ah, vale, es este. ¿Tienes tiempo para mirar alrededor? ¿Cómo está el barco? Un pedazo de maldito. El bosque está roto. Los sails son propios a romper como un paño de dedos. Y el... ¿Llegaremos a Kavir? A medida que no salgas a ningún estómago. Voy a señalar a los otros de Kavir. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo tocar el violín para ti? ¿Puedo pegar algunas flores? ¿Bombones? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No me digas que no planeas pedirle que se quede. ¿Por qué no te importa? Adoro historias amor. Especialmente las que terminan feliz después. ¡Hunters! 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 ¡Aprojan! ¡Oh, shit! Pues esto no va a tener un buen firme. ¡Despite a mi utilidad! ¡Despite a mi utilidad! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Lo he cortado por la mitad! ¡Date quietecito! ¡Chaval! ¡Y el último! ¡Está más lejos de lo que pensaba! ¡Ahora! 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 ¡Decastra! ¡No sé cómo... ¡No hay tiempo para cortesías, mi querida! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un último saludo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca olvidaré lo que hiciste para mí! ¡Y lo que tuvimos juntos! ¡Ha sido muy raro! ¡Ha sido muy raro! ¡Lo que he tenido con Triss! ¡Ha sido! ¡Realmente ha sido un beso! ¡El beso que nos dimos en el episodio anterior! ¡Y ya está! ¡Y no! ¡Yo no he visto a Geralt demasiado interesado por ella! ¡Es decir! ¡Cuando estoy con Jen! ¡Geralt está como loco! ¡Lo único que piensa es en ella! ¡En Jen! ¡Y con Triss! ¡Pues no he notado lo mismo! ¡Con Triss ha sido bastante esquivo! ¡Quitándolo del beso del último episodio! ¡Que ha sido! ¡Bah! ¡Simplemente estaban en una fiesta! ¡Estaban felices! ¡Alegres! Y pues ocurrió. Y aparte ella dijo que lo olvidara. Osea que... No sé. Hombre supongo que si me vuelvo a jugar el juego... ...probaría a elegir... ...a estar con ella. Pero esta vez he elegido a Jen, así que... ...voy a quedarme con Jen. Adiós Triss. Te recuerdo también. Siempre con un beso. ¡Mira Mary Gold! ¡Vamos! Cuidado. Cuidado. Y dame a Siri un beso de mí... ...una vez que la encuentras. Y aquí es donde el brujo se le parte el corazón. Es una persona importante para él, pero... ...no en ese sentido. ...es una persona... ...es una persona... ...es una persona... ...una persona... ...un típica... ...no en ese sentido. ...es una persona... ...es una persona... ...es una persona... ...a ti que más te da. ...es una persona... ...hasta. No tanto. ...es una persona... ...es una persona... ...a... 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 barricade. Sería un maldito malo. Pero eso parece un futuro distinto para mí. De ahora, debemos hablar sobre lo más inmediato. ¿Qué pasa? A ver, listo. Te has ganado mi confianza con la ayuda de los magos, así que, venga. ¿Qué haces? ¿Cuántos magos tuvimos, todos juntos? No sé, no contaba. ¿30? Tal vez, déjame un poco. ¿Y cuántos habrías quedado en el norte? ¿Cuántos alchemistas, healers, herbalistas? ¿2,000? ¿3? ¿Están haciendo un trabajo popular? ¿Es eso? No, estoy preocupado. En Novagrad tuvimos a nosotros, estábamos aquí. Pero ¿quién ha salvado a esos en Rimba? Bannard, Ard Craig, Gullet. Sabes muy bien que ese maldito maldito Radovid no se resta hasta que los ha matado. Cada último. Yennefer y Tris incluyendo. ¿Tanto te preocupan los magos del mundo? Ya no mato a reyes. No matan a kings, just no a regicide. Rumors, a contrario, de damnadas. ¿Qué has notado? Las piedras se acercan en cada ciudad, para los majores grandes y pequeños, incluidos tus amigos femores, para los no humanos, para los maestros pronto, ¿es ese el norte que espalas? ¿el norte que estás preparado para vivir? Silencio, cartas cerca de tu pecho, para entender, para slayar a un rey, no es exactamente un contrato malo contra el mundo, pero supongo que no todos los magos quieren luchar Pensé en lo que dije, y si concluyes, prefieres cambiar el curso de la historia, en vez de llevarse a su corriente a la caja, me encuentras en el Pasiflora, en el Garret, estaré esperando con mis compañeros Pensaré en lo que diré ¡Solong, Garret! Me está empezando a caer bien este tío Tiene buenas ideas Ok, esto ha sido interesante Patito feo, será la siguiente misión con la que continuemos Que es la de buscar al engendro ese, al bicho feo Que tiene contacto con Ciri Que tiene contacto con Ciri ¡Ay Ciri! Madre mía, si cada paso que yo estoy dando en una dirección, ¿tú lo estás dando en otra? Estamos que alejados en cada momento Me he matado... Me he matado a los maestros Tranquilo, tranquilo Pues nada Creo que he acabado con la misión de Trish, me parece a mi Y bueno, creo que con el hechizo desconectado entre Gerald y Jen Que han quitado ese hechizo que les unía Ahora pues supongo que las cosas tendrán que ser movidas por ellos Es decir, tendrán ellos que poner de su parte para que las cosas funcionen Porque el hechizo no va a hacerlo solo Aparte, es extraño que el hechizo no haya funcionado cuando él estaba con Jen Realmente pues no sé que relación tuvieron Trish y... Trish y Gerald Pero... no me ha dado la misma sensación Cuando... no sé si lo habéis notado los que habéis estado siguiendo la serie La sensación de que cuando él está con Jen está como loco por ella Y cuando está con Trish es como... ¡Hola amiga! ¿Qué tal? ¿Sabes? Es extraño, es diferente Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Alfa, corto y cierro ¡Gracias! ¡Gracias!